Hola amigos, yo soy Antonio Gaona, bienvenidos otra vez a esta página de internet de Pasión Morena. Espero que disfruten las siguientes entrevistas. Festejo Día de Muertos, Halloween no, porque la tradición mexicana es el Día de Muertos, el altar que es precioso. Yo festejo el Día de Muertos, de hecho es una de mis festividades favoritas de México. Festejo Halloween no porque me gusta, sino nada más por el argüende de los disfraces. ¿Y las fiestas? ¿Festejar? Pues creo que ninguno de los dos. En realidad en mi casa nunca se hizo así como una ofrenda o algo. Ninguno de los dos, pero siempre tengo dulces para los niños que me tocan a la puerta. A mí no me gustaba disfrazarme porque, no, con la pura imaginación tenía. Típico la brujita, no puedo faltar, calabacita, fantasma, de todo. Mira, me disfrazaba de Drácula, tengo fotos de Drácula, me disfrazaba de momia, me disfrazé una vez de momia. De vampirillo, de momia, de cosas así. De que me disfrazaba por lo general de pirata. Yo festejo estas fechas recordando a mis seres queridos, a la gente que estuvo aquí, a recordar la huella que dejó, las sonrisas que nos arrancó. Y yo creo que los mexicanos siempre hacemos fiesta de todo y la muerte también se tiene que festejar. Bueno, este año, como todos los años, me voy al Zócalo, que ahí ponen unos altares de muertos maravillosos. Siempre me como mi pan de muerto, este, con su chocolatito. No tengo nada en mente, te juro que ahorita no, he estado ocupada bastante y no tengo nada en mente. Si hay fiesta de Halloween, pues hagamos fiesta de Halloween. Si no, yo creo que nada más a pedir dulces. Lo que sí es que el día de muerto lo voy a festejar haciéndome el muerto. Pues es que mi cumpleaños es un día antes, entonces en realidad festejo mi cumpleaños. Yo estaba en casa y vi un fantasmita, porque evidentemente no era una persona, es la que estaba parada en el umbral de la puerta. Y bueno, me paralicé de terror, porque de primera instancia pensé que era una persona. Pero cerré los ojos así de terror, abrí y estaba acostada en la cama. No, fue algo espantoso, pero bueno, me puse a rezar y desapareció. Ay, cuando era niña, una vez oí un ruido y según yo, giró una cazuela. Pero no sé si fue mi imaginación o si realmente pasó algo, no lo sé. O a lo mejor comí mucho chocolate, no sé. No, soy muy mala, siempre he pedido que se me parezca un fantasma, se me cagan las cosas o me mueven las... No, nunca pasa nada, no los atraigo. De repente me desperté como a las dos y media, tres de la mañana. Y perfectamente oí como los bajos, ya sabes, como que las alacenas eran de estas de metal que tenían imanes. Entonces empecé a oír como azotaban las puertas y los imanes tronaban. Entonces todo cimbraba por los vasos de cristal. Entonces me desperté así súper, o sea, muy preocupado porque dije, se metió alguien en la casa, algo así. Entonces corrí con mi papá y dije que había ruidos abajo y bajó y no había nadie. O sea, me dijo, estaba soñando. La verdad es que yo crecí en un ambiente muy desértico, entonces nunca me ha pasado nada, nada raro. A lo mejor me ha pasado y ni cuenta me di, ¿no? Gracias. 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 Gracias.